...que va a ser el equipo Torque para la tribuna que da hacia el Río de la Plata, el equipo celeste que parece que tiene una jugada preparada, no se sabe si le pega a Catarossi o se la toga cortito para Allende esas son las dos posibilidades, vamos a ver cuál es la que termina sucediendo parece que le va a pegar Catarossi, lo va a levantar dos minutos más da el cuarto árbitro de la noche, así que tendremos dos minutos de reposición largo pelotazo para que lo cabece Peña, la pelota se va de vuelta y Córner de Ferreira para Miras y ha pegado a Peña, qué quiere que le diga, para Miras saque el arco pero bueno, Córner dijo el árbitro central del partido y le vuelve a acomodar a Catarossi número 28 en su camiseta, que va a levantar, levanta la cabeza ya le pega el primer palo, Peña que despeja la pelota era para el otro lado, le dijo el compañero, tiene que recuperar ahora a Rodríguez que le va a pegar ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de Montevideo City Torque! ¡Gol de Montevideo City Torque! ¡Gol de Montevideo City Torque cuando se apagaban las luces de los primeros 45 minutos! ¡Apareció Luca Rodríguez! ¡Le pegó de derecha la pelota rebota en el que que el Meida descoloca a Roget y pone Torque 1! ¡Nacional 0 aquí en el Francine! ¡Fútbol Centenario! ¡Gol de Montevideo City Torque! ¡Gol de Montevideo City Torque! El borde del área la pierde el argentino Leandro Fernández, era para arrestarla, quiso salir jugando, quiso hacer un enganche, la perdió contra tres jugadores de Torque, le queda al jugador Rodríguez que define contra el palo de Roget, rebota en el que que Almeida, por eso también lo descoloca al golero de Nacional, pone la victoria, era parcial aquí en el Francine y la apertura del tanteador, el Montevideo City Torque, que había arrancado mejor, luego lo emparejó Nacional, el partido estaba parejo con el empate, pero sobre el final, el Montevideo City Torque abre la apertura del tanteador de la mano de Rodríguez. En el peor momento del partido, que después Daniel nos corrija, pero para mí la pelota pega en el Kike Almeida. Sí, sí. ¿Pega? Sí, sí, fue en contra. Bueno, eso debe ser en contra, ¿no? Depende, porque si la pelota iba al arco, yo para mí no es en contra, en contra es si no va al arco, rosa y entra. Así que vamos a ver, ¿se lo dieron a Almeida o en contra? Vamos a ver, después vamos a averiguar para quién se lo termina andando. Vuelve a atacar Torque, la pelota la tiene Allende, de contragolpes peligroso el equipo celeste, la pelota que llega para Bautista Cejas, que es argentino que va, que va de Loncara, Corujo Loncara le ganó, le pegó, ¡gol! 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 ¡Golazo del equipo de Torque, el argentino Bautista Cejas! Número 25, su camiseta, el hombre de la plata, se metió, se metió, se metió, Loncara enganchó para la derecha, remató cruzado abajo, nada para hacer para Rosette, gana Torque, ¡El parque rodó! ¡Torque 2! ¡Nacional 0! ¡Fútbol Centenario! Quiebre que requiebre, Autista Cejas en la punta izquierda del área tricolor. Enganchó para un lado, enganchó para el otro. La acomoda para la derecha, define cruzado abajo. Nada que hacer para Rochette. Volazo del Torque que se pone 2 a 0. Lo habíamos dicho con Martín. Había arrancado mucho mejor Nacional este segundo tiempo. Se estaba animando Torque nuevamente a ir en ataque para tratar de buscar este segundo tanto que llega. Ahora está ganando el Montevideo City Torque 2 a 0. Cuando estamos esperando ahí, no sé, creo que está chequeando algo el bar. Está chequeando creo que la posición del argentino Cejas. Pero bueno, al momento gana el elenco del Montevideo City Torque 2 tanto contra 0. Golazo de Autista Cejas. El Torque con Lucas Rodríguez, perdón, Daniel, el cabezazo está gol. Golazo de Montevideo City Torque. No es de City Guardiola. Es el Montevideo City Torque de cuello. Por el segundo palo apareció Franco Piscichino. Le dijo que sí a la pelota. La puso contra un palo. Y decreta Torque 3, Nacional 0, aquí en el Parque Rodó. ¡Fútbol Centenario! Bueno, ahora sí, eh, bajarle la cortina al partido Torque 3, Nacional 0. Venecida victoria ahora del elenco Celeste, el elenco de Román Cuello. Gran jugada por el sector izquierdo de Lucas Rodríguez, que está siendo una de las figuras del ataque del equipo Celeste. Tremendo centro y mejor definición del jugador Piscichilo. Que como decíamos, en esta versión, si bien está jugando de delantero por la ausencia de algún jugador, la ausencia sobre todo también de Del Prete, que fue transferido en las últimas horas a estudiantes de La Plata, la ausencia de algún otro jugador por lesión, le dio esa chance ahí Román Cuello a Piscichilo de jugar por punta derecha. Y bueno, la está concretando el tercer tanto y es victoria justa ahora del Montevideo City Torque 3 tantos contra 0, que a falta de 20 minutos, un poquito más para terminar el partido, le baja la cortina.